¡Suscríbete! Hacerse bien a la luz de la luna. Sigue la sangre plateada para encontrar el unicornio. Ten cuidado, el bosque puede ser un lugar peligroso. Será mejor que me vaya, Harry. Ese mocoso de Draco está esperando con Fang. Si no vuelvo pronto, puede que Fang se lo zampe para la cena. ¡Incendio! ¡Dipendo! ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Incendio! 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 ¡Ah! 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 ¡Lipendo! 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 ¡NiPendo! 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 ¡Ah, Potter! El zoquete de Hagrid me manda para decirte que aún no hemos encontrado el unicornio. Dudo que Hagrid sepa verse las botas que lleva puestas sin un mapa. No te pierdas, Harry. Recuerda que este bosque puede ser muy peligroso. ¡Incendio! ¡Incendio! ¡NiPendo! 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 ¡No! ¡No! Nunca estará matándolos. Nunca había oído algo así antes. Hay algo en este bosque que no debería estar. Ten cuidado y no te apartes del camino. Llámame si encuentras algo. ¡Dipendo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La sangre del unicornio tenía el poder de mantener con vida al que estuviera a un paso de la muerte Harry se dio cuenta de que la sombra encapuchada que había visto en el claro No era otro, el que no debe ser nombrado Lord Voldemort Ha estado a punto, Harry Hay que evitar a toda costa a cualquier criatura que mate a un unicornio y beba su sangre Si fue el Lord Voldemort, quiero decir, el que no debe ser nombrado Será mejor que no bajes la guardia, es un rival peligroso Tengo un regalo para ti, Harry, lo he hecho yo mismo A algunas criaturas les gusta la música relajante Si tocas la melodía correcta, podrás dormirlas De hecho, recuerdo que es la misma melodía que solía tocarle a mi Fluffy Pruébalo con esta lechuza que he estado buscando Necesito un sueño largo y profundo Se ha apagado sin problema Ojalá fuera tan fácil mandar a la cama a Fluffy Pero será mejor que vayas volviendo a las clases Gracias otra vez, Harry Eres un amigo, de verdad He estado leyendo sobre Nicolás Flamel El mago que Hagrid mencionó Es el creador de la piedra filosofal Supuestamente le otorga la vida eterna al que la usa Si está aquí, tal vez Snape ande tras ella Incluso se rumorea que quien tú sabes está implicado Tenemos que encontrar la forma de pasar delante de Fluffy Ahí es donde debe estar la piedra Ron y yo nos reuniremos contigo en el tercer piso Al lado de la puerta que lleva hasta Fluffy Tenemos que ser los primeros en coger la piedra Venga, Ron, vámonos Supongo ¡Ah! ¿Has encontrado ya las grajeas azules de todos los sabores? ¡Ah! ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Slicering en cabeza con más puntos! ¡La competición por la Copa de la Casa está que echa chispas!